Por más que quiero, no te puedo olvidar Porque a mi vida, sufiste en venerar Por un cariño, que no ha pegado en ti La despedida, que hoy sangre en ti Más que te importa un pecho, que soy yo Si ya en el corazón, tú lo has querido Si tú nunca has presencido mi congoja Yo solo he de llorar, tanta amargura Yo solo he de pagar esta condena Porque tengo que ahogar mi amarga pena A un amor que hizo sangrar mi corazón Yo solo he de pagar esta condena Yo solo he de llorar, tanta amargura Yo solo he de pagar esta condena Porque tengo que ahogar mi amarga pena Como un amor que hizo sangrar mi corazón Yo solo he de pagar esta condena Yo solo he de pagar esta condena